Ustedes recuerdan el caso de la carnicera que mató a un can en Cochabamba, pues se fue beneficiada con cesación de detención y ahora podrá defenderse en libertad. El director departamental de Pofoma de Cochabamba informó que la mujer de 55 años de edad acusada de biocidio, tras acuchillar a un perro, se benefició con cesación de detención en su última audiencia. El proceso investigativo aún está llevándose a cabo. Tenemos nosotros entendido que la anterior semana se ha llevado la audiencia de cesación de la detención a la señora Victoria, la cual ha sido conseguida por el juez, lo que implica que la señora en estos momentos ha recuperado ya su libertad y ya va a poder defenderse en libertad y poder presentar los descargos correspondientes al momento que sea requerido por la autoridad judicial. Este hecho se registró el pasado 11 de agosto en el mercado campesino de Cochabamba, cuando la carnicera acuchilló a un perro que intentó robar carne de su puesto de venta. El caso despertó la indignación de organizaciones protectoras de animales, quienes exigieron una sanción para la agresora del CAN. Es así que la mujer fue procesada y estuvo detenida preventivamente en la cárcel de San Sebastián desde el 13 de agosto.